Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Volvamos a los temas del mundo. Este fin de semana hubo disparos afuera de la casa del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Newcastle, en Delaware. Las detonaciones alertaron al servicio secreto que de inmediato aseguró el perímetro. Ni el político ni su esposa se encontraban en ese lugar al momento de los disparos. Las autoridades revisaron la casa y también la de los vecinos para ver si algún proyectil hizo contacto. Un sujeto fue detenido al intentar evadir un retén y se le interroga para determinar si participó en este incidente.